Ay amor, qué bonito que está este día Que cruzó tu mirada en la mía Seguro te mando Dios Por favor, lléname tú de alegría Que yo quiero ver tu sonrisa Perdida aquí en mi voz Pasé mucho tiempo sin respirar Quiero una noche pa' no olvidar Y para siempre bailar contigo, amor Esa noche te conocí Diste razón a mi vivir Y ahora muero por darte un beso Si me llamas iré por ti Solo por verte sonreír Y poder regalarte un beso Corazón, tengo una pena que no se olvida Aquí la llevo prendida Puesta de luna al sol Hice mal al no acercarme ese día Cuando todo el mundo sabía Tú eres lo que más quiero yo Pasé mucho tiempo sin respirar Quiero una noche pa' no olvidar Y para siempre bailar contigo, amor Esa noche te conocí Esa noche te conocí Diste razón a mi vivir Y ahora muero por darte un beso Ay amor Si me llamas iré por ti Solo por verte sonreír Y poder regalarte un beso Esa noche te conocí Esa noche te conocí Diste razón a mi vivir Y ahora muero por darte un beso Y ahora muero por darte un beso